Hola, hola mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal Plantas Carla. Hoy nos encontramos en un hermoso jardín y quiero presentarle a la persona responsable de mantener así de hermoso este jardín. Con ustedes, Beatriz. Beatriz, ella les va a explicar un poco cómo mantiene sus plantitas así de hermosas. Comencemos con este video. Por aquí tenemos unos alcatraces, ¿verdad? Sí. ¿Le gustan mucho los alcatraces? Sí. Miren cuánto alcatraces hay. Y esa rosadita, la plantita rosadita. Gladiolas. Son gladiolas, miren qué hermoso ese color. Qué espectacular. Tenemos una figurita bien bonita. Se llaman azucena. Miren, aquí tenemos una azucena en color blanco. Qué hermosa. Y miren los capullos que vienen. Grandotes. Va a tener muchas flores. En la noche huele bien rico. ¿Huele bien rico? Miren qué hermosa está esta planta. Miren su floración, qué bonita. Esta es la flor del ajo. Miren qué bonita. Ajo macho. Ajo macho, dice la señora. Sí, por eso la compré yo. Ajo macho. Otros dicen ajo chino. Ajo chino. Ok. Yo tengo una dahlia. Es más grande la flor y es en color blanco. Pero miren qué bonita. Miren muchos colores. Miren todos los botoncitos. Pero se van acabando, ¿no? Se van acabando, ¿verdad? Y dura para que retoñe, ¿verdad? Esta planta. Cada año. Cada año. La deja uno, se pudra. Se pudra. Miren aquí tenemos otra plantita que aún no he echado su floración. Pero esta flor hecha de diferentes tonos de color. Bien bonita. Nosotros le llamamos vara de San José. Miren qué bonita está. Florea rojo. Bueno, esta es rojo. La gran plantota. Miren qué bonita la flor. Esta le dicen mexicanchen. Salvia. ¿Salvia le dice? Salvia mexican. Ah. Color blanco. Miren qué bonita. No, yo solo le he visto moradita. Esta de naranjada, creo que también es Belén, pero ese es Belén mexicano. La semilla la está preferida. Oh, sí. Miren qué bonita. Es más chiquita, ¿verdad? Esta plantita. Miren qué hermosa. Se llena todo así. Qué bonita. Miren, aquí tenemos unos rosales en color blanco. Qué bonito. Ajá. Y ahí el morado aquel. También, qué lili. Miren, aquí tenemos otro lili. O lirio, como ustedes gusten decirles a esta plantita. Por lo que veo que le gusta mucho el lirio. Lili. Son lirios de diferente. Allá, mira cómo se está lleno. Pero así apenas lo puede también. Grandota. Miren, aquí tenemos un helecho. Miren qué hermoso tiene el color. Bien verdecito. Bien bonito y bien cuidado que está. Tenemos en el pasillo de la casa, tenemos unas plantitas hermosas. Belén. Miren qué bonito está el macetero. Tenemos un manitri. Ahí está. Miren qué bonito está. También se ve que está bien sano, bien cuidadito. Este es otro clase. Esta le llaman a... Mariquitas. Es mariquita. Ajá. Miren esta, qué hermosa está esta flor. Este parece como de cactus, pero así, así, mira cómo van las... Oh, sí, mire, va hacia abajo. Mira, el cactus este está floreado también. Miren qué bonito. Otro día tenía, la semana pasada tenía como ocho flores. Nunca había visto este cactus. Este está bien bonito. Dice una... Un sobrino dice que parece culé. Miren esta plantita y esta flor se llama begonia. Miren. Yo había visto begonia de esta flor, sí, pero más chiquitita la planta. Pero esta es diferente. Miren las hojas. Son más grandes. Me sale y luego se me plaguea como esta plaga. Como esta, ¿verdad? Esta es plaga. Ya. Oh. Areto de la reina. Hay mucha variedad de esta plantita. Miren qué espectacular de flor. Esa dice que se llama insulina. ¿Insulina? Ajá. ¿También en medicina? Sí. Ojalá lo heces. Oh, miren. ¿Y cómo nomás se herve las hojitas? En la... No. Así, crudas. ¿Crudas? En la ensalada. Oh, miren. Miren qué bonito. Aquí tenemos unas petunias en color moradito. Tenemos una planta navideña. Le dicen esta porque echa una flor rosada. Sí, allá está floreando. Diferentes colores. Ajá. Yo hace poquito compré una en color rosado. Acabo de sacarme. Ah, sí, sí. Miren qué bonita está. Le puse agua. Yo no sabía tampoco cómo se llamaba esta plantita. Hasta que me dijo mi cuñado que se llamaba Cuna de Moisés. Flor de ajo. Miren qué bonito. De verdad que me quedé enamorada con esta flor. El helecho se pone pero bien bonito. Nomás que ahí había una guía que tenía flor para arriba y la dejé porque me gustaba me gustaba el color de la flor anaranjada pero me acabó el helecho. Pues la saqué. Le dije no, me van a secar mi planta. Pues está pegadito acá. Mire cuántos lirios va a tener usted. Ya florearon. ¿Ya florearon? Ya florearon. Miren cuánta cantidad de lirio hay. Este es el color. Este es. Aquí tenemos una planta de tomate. Aquí está la rosquita. Empieza blanco y luego se va cambiando. Ya cuando se seca ya queda así. Bien bonita. Miren qué bonita está. Más planta. Miren qué bonita la flor. Aquí le voy a grabar. Miren qué bonita. Que vemos en diferentes tonos de color. Ay ya le arranqué una. Ya estaba seca. Ahí está. Ahí ahí era. Junto al nopal está la. Le dicen abrileña. ¿Abrileña? Ahí tiene la flor roja con la. Oh esta dice. La que está pegada al nopal. No. Que está roja con rayita. Sí esta. Ajá. Y ya va a echar la semilla mire. Estas son las semillas. A mí me regalaron una de esas. Pero no sé. Yo creo que era macho. Porque se secó todo el tallo. Oh se seca. Se desapareció. Pero no me echó esto. No sé. Pero te echó la flor. Sí la flor sí. Pero cuando se secó. ¿Qué te dieron? ¿La flor? ¿Te dieron la flor? Sí. Oh pero esto es camote. Eso es camote. Era camote también. Oh sí. Pero no sé por qué no me dio las bolitas esas. Cuando se seca la flor. No sé por qué. Miren qué bonita esta flor. Es que hay veces que se acaban también. Este está bien bonito. Una combinación ¿verdad? Ajá. Miren. La roja tiene la hoja roja. Miren. Qué bonito. Están viendo por la ventana. Están viendo. Aquí tenemos más rosales. Miren. Este rosalito me gustó. Porque sus flores son bien chiquititas. Ajá. Como clavel. Y echan bastante. Miren. Con montón. Allá está una en rosita. Miren. Miren. Aquí está otra plantita rosada. Que le parecen clavelitos. Pero es rosal. Es rosal. Es rosal. Es rosal. Pero parece clavelito. Parece clavelito. Está un insecto. Tiene ahí verdecito. Sí. Como grillito. Para que salga. Sí. Miren. Aquí tenemos más lirio. Vejan qué bonito se va a ver ahí. Y este es de esta menta. Menta, ¿verdad? Una plantita de menta. Ahí está. He tenido de diferentes. Y se me. Las compro. Ajá. Y no me duran ni un año. Se me hace. Estas fueron de las que me regaló, ¿verdad? Sí. Las anaranjaditas. Si no te. Si no te nacen de esta manera. Si no te. Ahorita se hayan prendido. Ajá. De todas maneras las semillas. Aquí todo esto es semilla. Cuando. Todo lo de adentro. Ajá. Sí. Cuando ya se seca. Ahí la más seca. Y por eso es que hay mucho. Oh, miren. Esta también está bien bonita. Esta chiquitita. Color moradito. Más rosales. Aquí tenemos. Este es diferente. La señora me dijo que se llamaban mercaderas. Mercaderas. Oh. Miren esta. Esta es. Es una hierba. Este. ¿Cómo se llama esta? Albaca. Ajá. Ahí andan las abejitas. Miren. Ahí andan las abejitas. Polemitando las plantitas. Bien. Malva. Yo los conozco por gerano. Ajá. Por gerano. Miren qué bonita la flor. Qué bonita. Y bien grande que tiene el arbusto. Miren. Uy. Este gerano. Cada rato lo podo. Miren. Aquí tenemos otros geranios en otro tono de color. Rosita. Rosita con blanco. También. Ya. Cuando los podo los. No, 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 no. No los tires. Es un pecado. Miren qué bonita está esta otra. Esto parece en claveles. Es para el clavel. Clavel es. Sencilla. Está bien bonita. La florecita. Miren. Ahí está otro calanchoe. Pero es de otro color. Ahí está la flor. Y este es un árbol de manzanas. Miren que grande. Esta también ya tiene la flor. Oh, sí. Ahí está. Ahí está. Bien bonita está la flor. ¿Y sí le da manzanas a este herm? Sí. Lo puedo. Porque también. ¿Y qué color verde o son rojas? Sí. Orgánica. Orgánica. Aquí tenemos un rosalito. Parece que estuviera prendido en lumbre. Ajá. ¿Verdad? Porque el color es así como tipo lava. Mírale aquí donde va saliendo. En aritales. Parece que fuera lava. Miren. Qué espectacular. Y la gladiola esta. Aquí está la gladiola en otro tono de color. En color rosado. Bien bonita. Y otra noche buena. Noche buena. Noche buena. Aquí está la hortensia que mire, también las hojas se ponen bien secas, yo no entiendo porque se empiezan a quemar. Aquí tenía también esa guía que florea anaranjado, tira, hay semillas si quieres llevar, pero es como una guía, florea bien bonito, pero le digo me seca las otras, tiene que estar en una parte sola que se vaya por un cerco o algo. ¿Y estas semillas de qué son? De esa, va creciendo así como guía. Oh guía, como un botoncito. Bien, que llenas. Qué hermosas están. Estas, estas son como esta pero toda roja y ya floreó. Ya floreó también. Ay, ay, ay. Tenía algo que haber venido. Para la otra, para la otra voy a tener que regresar. O sea, que le llamamos abrileña porque es en abril cuando, cuando. En abril está, estas rojas. Ajá. Están todas las otras moradas. Oh, miren. En marzo más o menos empiezan. En marzo. Miren qué bonitas. Estas moradas. Las moraditas. Pues que bien cuidado tiene todo su jardín, oiga. Bueno, mi gente, les quiero comentar que Beatriz tiene de venta estas plantitas de guayabas. Son guayabas. Son guayabas chiquitas, no son de las grandes. Pero estas guayabas son dulces, ¿verdad? Bien dulces. Bien dulcesitas. Miren el arbolito. ¿Y a cuánto les da, oiga? Para que sepa la gente. A 10, a 15 y a 20. Hay de diferentes tamaños. Vaya. Hay de diferentes tamaños. Hay de diferentes tamaños. Si ustedes gustan plantitas de guayaba, aquí pueden venir. Miren, miren, aquí tiene una planta de guayaba ya más grande. Qué bonita. Miren qué bonita está esta planta. Sí, sí, sí. Miren qué bonita está esta planta. Y ya va a echar guayaba. Este es micle, miren. También es medicinal. Micle. No, o sea, aquí tiene. Para la siguiente vamos a venir a hacer el segundo recorrido por aquí en el jardín. También tengo dos matas de micle que también las estoy vendiendo. También está vendiendo de estas plantitas, miren. El té, el té sirve para, para los riñones. Sí. No, este, este pones a hacer té. Ajá. Y se hace rojo, rojo como sangre. Oh, como la jamaica, ¿verdad? Así se pone. Ajá. Bueno. Haces el té. Y esta es la... Tengo dos de venta. Son para... Y esas son las sábilas que está vendiendo. Sí. Miren, estas son las sábilas. Para que ustedes vean que está súper sanita la sábilas. Estas son pequeñas, allá tengo grandes. Acá hay otra. Miren, aquí están las sábilas. ¿Y las sábilas a cuánto las da? Para que sepan, mi gente. A 10. A 10 dólares. A 5, a 8. Y ya saben que las sábilas tienen muchos beneficios como para la piel, para el cabello. También en licuados. En licuados. Sí, está muy... Bueno, ya saben, mi gente. Aquí Beatriz va a tener plantitas de venta de guayaba, de sábilas. Y micle. Y micle. Así que, miren, esta es. Este es el micle. Este es el micle. Romero. Qué bonita. ¿Qué pasote es este? Es este que te dije allá que había. Este es el pasote. ¿Qué te dije? Que había allá, que lo arranco nomás. Medicinales que ella dice. Que es la moringa. La moringa. Miren, estas son las vainas que salen de este árbol grandote. Rosales, miren, qué bonitas están. Qué bastante rosales. Este es plumaria. Plumeria. Pero apenas las florean. Miren, apenas va a echar la flor. Plantita de Belén, miren, en otro tono de color. En color como moradito. Entre rosado. Qué hermosas están esas rositas. Ya viste la blanca. Qué bonita está esta plantita. Bola de hilo. Bola de hilo. Miren, le dicen bola de hilo. Qué bonita está. Parece algodoncito. Qué espectacular. Y aquí le podemos como sacar semillas, ¿verdad? Porque ya está seca. ¿No da semillas esta? No da semillas. Tiene que ser el bracito. Los manguitos. Ya están sazones. Ya están buenos para comer. Este le llaman a... Qué bonita está la flor, miren. Qué bonita. Pero esta para tenerlo así como tiene usted. Laurel le llaman. Laurel. 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 Ajá. En qué bonita. El morado ese también se pone bien. Este. Ajá. Este lo conoce... Bueno, lo conozco por... ¿Este no sé cómo se llama? Lantana. Ah, no sé. Lantana, miren. Hay color amarillo. Hay de diferente color. Tonos de color de flor. Esa rosada le llaman citronela. Citronela. Octave portfali. ¿Re儿? sweet. Sí. 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 No sé. Sí. Sí. No sé. No sé. Sí. Sí. Estável. Sí. Sí. bueno mi gente hemos llegado al final de este vídeo con esta hermosa vista me despido y les invito a que se suscriban a mi canal me regalen un like y si es posible compartir este vídeo espero que hay que han disfrutado de este hermoso jardín nos vemos en nuestra siguiente aventura